En el año 1971, luego del fracaso comercial de Dodd Scadden, Kurosawa no lograba encontrar un estudio interesado en filmar una nueva película. Sus presupuestos eran demasiado grandes y ningún productor parecía dispuesto a asumir los riesgos necesarios. Con 61 años, el cine era su vida y no concebía la idea de rebajarse a filmar dramas televisivos. La mañana del 22 de septiembre de 1971, Akira Kurosawa fue a su cuarto de baño, tomó una navaja de afeitar y se cortó seis veces la garganta y ocho veces la muñeca. Una empleada doméstica lo oyó y lo descubrió a tiempo, poco antes de que muriera desangrado. Despertó a la mujer y a su hija y lo vendaron de inmediato. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital. Los médicos dijeron que estaba grave, pero que seguramente se recuperaría. En Japón, no es algo extraño que un artista que se siente falto de creatividad o inhabilitado para trabajar se suicide. Tampoco está mal visto ni se siente como algo ilógico. Sin embargo, muchos años después, su sobrino Miki Inoue le preguntó a Akira Kurosawa por qué lo había hecho. ¿Por qué había hecho ese intento de suicida? Akira Kurosawa respondió, un hombre que se suicida siempre tiene una razón que llevarse a la tumba. Así que no trates de descubrirla. No me hagas por favor esa pregunta. Esta semana dedicada a Akira Kurosawa, bueno aquí teníamos que haber empezado de otra forma, les damos la bienvenida a Radio Uruguay 1050M aquí en La Máquina de Pensar. Jorge Pozzi en Controles, el flaco Germán, en la puesta a punto en la producción, este fragmento de la vida de Akira Kurosawa, en parte viene a plantear algo que vamos a hablar en el segundo y tercer bloque, con dos críticos, Eduardo Alvarice y Diego Faraone, para hablar sobre la vida y sobre la obra de este hombre que se cumplen este año 100 años del nacimiento de su vida y que más que un estilo de director o de películas, es sobre todo un humanista. Ahora vamos con Luis Bravo. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía, imagina la voz, la columna aérea de Luis Bravo sobre poesía, esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. Presenta este espacio, el narrador libros. Es que, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Ahora, dentro del perro, probablemente esté demasiado oscuro para leer, ¿no? Pero lo que sí está clarito es el narrador libros. Gabriel Pereira y Eyauri, elnarrador, arroba, arinet, punto com, punto uy. Presenta, Imagina la Voz. Bienvenidos a Imagina la Voz. Vamos a hablar esta noche de Kazuko Shiraishi, una poeta japonesa nacida en Canadá en el año 31. Sus padres regresaron a Japón justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial y allí vive en Tokio desde entonces. La ciudad donde llovieron huevos fue su primera colección en 1951 y a partir de ese entonces estableció un vínculo muy estrecho con el poeta norteamericano Kenneth Rexroth, quien además de ser uno de los grandes poetas norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, fue el impulsor del movimiento de poetas de San Francisco, donde se inició en buena medida la tendencia poética a recitar de manera performática junto a músicos de jazz entonces. Esta es una línea que estuvo gestada junto al beat-bop en la segunda posguerra con músicos como Charlie Parker en saxo, Dizzy Gillespie en trompeta, en esos dúos que hacían ellos que alternaban su fraseo a partir de un tema central, ahí se genera el beat-bop que digamos... Miles Davis también después, ¿no? Trasvasa el Dixieland y luego el propio Parker trae a tocar a su grupo, a Miles Davis. Pero fue en realidad en la costa occidental de San Francisco, ¿no? Donde los poetas influidos por el beat-bop entraron a plantearse, entre ellos Kenneth Rexroth y Lauren Ferlinghetti, una liberación de la poesía de las garras de los académicos, decían ellos, y sobre todo de aquellos, dice Allen Ginsberg más tarde, que no sabrían reconocer a la poesía ni si ésta se les acercara y los deslumbrara con la plena luz del día. Entonces, allí en 1955, por ejemplo, se dio la hoy ya mítica primera lectura del poema aullido de Ginsberg, en la Six Gallery de Frisco, que regenteaba Rexroth, junto con otros poetas del movimiento llamado Black Mountain, entre ellos, por ejemplo, Charles Olson, que había publicado un manifiesto de los más importantes, en 1950, el Projective Verse, o verso proyectivo, que tuvo una gran influencia en los poetas beat. Esta es la historia, entonces, de cómo los llamados poetas beat, del mundo del jazz viene el nombre beat, entre sus varios significados es el compás en la jerga hipster, comenzaron a recitar en el sótano, en The Cellar, el club de jazz más importante de San Francisco, y bueno, allí nacieron las primeras cintas grabadas bajo el sello de jazz y poesía que se llamó Fantasy, que lo llevaron a cabo Ferlinghetti y el propio Rexroth, quien grabó un poema extensísimo de 20 minutos para la época, se llamaba No Matarás, con acompañamiento ya de Free Jazz. Y ya que estamos en el tema, en Free Jazz, digamos, es donde se insertaría, en cierta medida, el inicio de Kazuko Jiraishi, en su relación particular, personal, amistosa, con, nada menos que con John Coltrane, con quien grabó, trabó amistad, leyó más de una vez poemas, hay que recordar también que esto también influyó en los músicos de jazz, la poesía grabada, y el propio Coltrane, cuando graba A Love Supreme, que es Un Amor Supremo, una de sus obras magistrales, intercala un poema de él, que va diciendo a través de las notas del saxo. Bueno, Kazuko escribe en japonés, a pesar de esta vinculación con el jazz, su poesía es muy afina a la tradición zen, del haiku, como también lo fueron los bits. Es decir, hay que recordar que la vinculación con la filosofía oriental del budismo zen fue enorme para la entrada, digamos, del pensamiento oriental a los Estados Unidos y después a Occidente, ¿no? Por ejemplo, Gary Schneider, que es uno de los bits, se fue a vivir directamente a un centro zen en Japón, y el propio Ginsberg tenía esta frase zen que decía primer pensamiento, mejor pensamiento, como parte, digamos, de su trabajo, de su producción, de su forma de componer. El hecho es que Rexroth publica en el año 78 un primer volumen antológico de Shiraishi, que se llamó Estaciones del Pueblo Sagrado, y establece un vínculo con lo bits, pero ella a su vez comparte esta tradición tan importante de la poesía oriental en la que los silencios tienden a atrapar algo que no está dicho, pero que acontece como por entre las palabras y el sonido de las palabras. Algo que está en tránsito, y según ella, la cito, es un instante inestable en el que la visión estremece y luego desaparece como si no hubiera existido. Kazuko estuvo en el Festival de Poesía de Medellín, en Colombia, allí leyó un poema traducido de japonés por el poeta mexicano Sergio Mondragón, que tengo el placer de leerles a ustedes, se titula Tribu de Arena, lo voy a hacer con el sonido de un video hecho para la poesía de esta artista, de Sibani Ennoftis, y al final podrán escuchar ustedes la voz de la propia poeta Kazuko Shiraishi, la invitada de hoy en Imagina la Voz. En Riverside no hay río. El río está seco en Riverside, desde 1911. En el verano de 1980 aparezco por primera vez en Riverside, mi tribu de arena. 69 años después de haberse secado el río. Allí descubro que Riverside es de hecho una entrada hacia el desierto. Allí de pronto las criaturas de la tribu de arena empiezan a moverse en mi interior y buscan la salida, deprisa, hacia el desierto. Toman la salida mientras pronuncian la palabra mágica Riverside y salen atropellándose, volándose, hermosos espíritus construidos con granos de arena seca afuera hacia el desierto, Riverside, mis pensamientos. Tiran siempre hacia el desierto, hacia donde hay arena, tierra seca, sin importar en qué lugar me encuentre, aire caliente y seco. Como Riverside. Hasta donde el mismo sol se le quema la garganta y la tribu arenosa anidada en mi interior adquiere vida de pronto, cuando descubre ausencia de agua ni una gota de agua en Riverside. Y así se lanza cantando, descalza, alegremente silbando, danzando hacia el desierto de Riverside. Entonces poco a poco me hundo, hasta quedar sepultada en esta multitud de arena y mi memoria empieza a remontarse hacia atrás, centenares de miles de años atrás. ¿Es este el arenal de los indios yaquis de California o es el desierto del Sahara? Estoy a orillas de la sagrada Uluru o en las planicies de Australia. Entre más atrás se remonta mi memoria, más ambiguos se tornan mis recuerdos. Quizás yo sea lo arcaico, quizás me haya quedado dormida. El tantam de los tambores, las notas del piano me despiertan a veces. convertida en arenosa tierra adormecida, ¿cómo podría emerger del todo de mi sueño si en Riverside no hay río? Seco, Riverside, tierra enigmática, puerta al desierto en donde no hay ni rastro de agua. ¿Por qué eres una pura entrada sin salida? ¿Por qué está el desierto plagado de entradas sin una sola puerta? El desierto es una entrada abierta a todos en Riverside. Una entrada abierta a otra entrada. Cada vez más adentro. Tribu de arena intrépida hermandad. Guerreros míos que al olor de la arena corren hacia el desierto sin saberse bien por qué. No por locura ni por ir a alguna parte. Sólo por puro instinto. Sólo el amor al regreso. De adentro de mi cuerpo regresan hacia su nido, hacia la madriguera original como si fueran bestias, pájaros o peces. En la tarde calurosa oigo sus aleteos en Riverside. Los ojos los ven y no los ven. Tribu de arena más evidente que la poesía. Río seco, grande y ancho. Poder fantasmagórico. Poder fantasmagórico. Ánimas de arena que adoptan la forma del río en Riverside. Meditación ardiente. Soy una meditación que quema. Dentro guardo una isla acuosa, pájaros marinos y la luna llena a flote. Alquilo un hogar a los cocodrilos del Nilo. Mi meditación no es siempre agua azulada, sino roja de deseo. Creciendo en sus ojos, alimento los cocodrilos con un sol deleitable y los dejo dormir. Vigo en una meditación que quema, oyendo la isla acuosa golpeada por las olas, callada, silenciosamente. Anoche en Kitakami me fui a beber con Kikuchi. Retrocedimos cinco mil años. A las maravillosas mariposas del Sahara, a la vida de los pueblos y hablamos de huesos y de las paredes que rodean las casas. Cinco mil años a partir de ahora Kikuchi y yo estaremos bebiendo vino en la Vía Láctea mientras contemplamos cómo aparecen y desaparecen planetas similares a las mariposas. Pero no habrá forma para que Kikuchi y yo toquemos la ilusión y la poesía. Y la noche anterior a la última volveremos atrás 50.000 años. Kazuko Shiraishi Y la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, este era el bloque, la columna Imagina la Voz de Luis Bravo. Después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, la Máquina de Pensar. Prehistoria de Dino Prehistoria de Dino Tres discos en uno Propuesto al último graffiti como mejor edición especial Auspiciado por el FONAM Considerado un rescate histórico de gran valor Por la revista Running Stone Prehistoria de Dino Lujosa edición en las buenas disquerías del país Pensando por ti A las cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Y los domingos a las nueve A las nueve El Tunglele Conocer es porque oír Claro, nos dejaste solo Ustedes encárguense de todo Estaba encantado de escucharlas Conduce Nelson Caula Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz Y un panel de destacados columnistas El Tunglele Original y diverso Cultura total Un tributo a la identidad Esa especie de rumiación cultural Que es el pelufo que tenemos los uruguayos Y en vez de hacer el proceso deductivo De la cultura, que es la cultura uruguaya Que es el Uruguay, que es, si no, que es de las fronteras A las cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Y los domingos a las nueve El Tunglele Tunglele Tunglele, nena Organizado por el Sodre y la Asociación Chopin de Uruguay Se presentarán en el Auditorio Nelly Goitiño Los pianistas Elida Gencarelli y Eduardo Alfonso Interpretando los 24 preludios de Johann Sebastian Bach Alternados con otros tantos de Frédéric Chopin Este recital se llevará a cabo el jueves primero de julio a la hora 19.30 La entrada es libre y gratuita Transmitirá Radio Clásica 650 AM Emisora de Radiodifusión Nacional del Sobre Presentación del libro Rostros que se hacen humo La Secretaría Nacional de Drogas realizó el pasado viernes 25 La presentación de dicho libro Historias y miradas sobre la pasta base en el Uruguay Realizado por las periodistas Ximena Aguiar y Ana País Con comentarios por el profesor Gerardo Caetano y el doctor Leonardo Costa Esta presentación se realizó en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido Y el tráfico ilícito de drogas en la sede de AEBU Radio Uruguay 1050 AM Transmitirá esta noche a la hora 21 la versión grabada La sala Cita Rosa prepara las vacaciones de invierno Lunas 28 y martes 29 de junio a las 15 y 30 horas Papagayo Azul presenta Circo Reciclado Y el miércoles también a las 15 y 30 Surreal Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo, Uruguay Con su repetidora 103.9 FM En el departamento de Colonia Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste O que querés volver a escuchar Las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar Ingresá a piensamáquina.blogspot.com Y bienvenido al corazón de las palabras La Máquina de Pensar 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 que es muy cierta, y es que Kurosawa concibió muchas de ellas para hacerse con una pausa intermedia, ¿no? Y esa pausa intermedia se dejó de respetar, creo que en los años, hasta los años 70 era algo que se usaba en toda la sala de cine cuando una película duraba más de dos horas. Sí, los siete samuráis lo tenían. Los siete samuráis tienen una pausa intermedia, Barbarroja tiene una pausa intermedia, las otras no tengo muy claro si Kurosawa la preparó para determinado momento, pero sí sé que en esa época se utilizaba mucho. No, pero Rayomón, estamos hablando de 90 minutos, ¿no? Es una película, es de las poquitas que son del... Sí, me llama mucho la atención que les haya parecido un bodrio. No, un bodrio no, les pareció lenta, digamos, ¿no? O sea, de hecho la terminaron, la vivieron hasta el final, ¿no? Bueno, pero si vos ves ese cine hoy en día, yo creo que no solo está hecho mañana, no ayer, sino que no es tan lento como nosotros pensábamos. Yo cuando vi Kurosawa, las primeras veces vi Rayomón, que vi Los siete samuráis, que vi vivirlo, fue en Cinemateca, y no teníamos al alcance los DVDs ni las bajadas de internet. Pero me resultó una película fascinante, pero si tú ves hoy en día una película de Kurosawa, yo he revisto últimamente alguna película de Kurosawa, la cosa esa épica, monstruosa, caguemulla, me pareció una película lenta, está muy aligerada, está muy aligerada, ¿no? Es un tipo que es... las ideas fluyen rapidísimo en... por ejemplo, no es Tarkovsky, que el tiempo parece que aprieta, se aprieta en la secuencia. Kurosawa deja fluir mucho más eso, y además tiene la visión de un poeta, ¿no? Él decía que un cineasta, si no logra que el camarógrafo tenga la visión de un poeta, no es un cineasta. Y Kurosawa es uno de los grandes... además de ser un gran cineasta épico, es un gran poeta, ¿no? Yo vi hace poco, comentaba el domingo, vi vivir, y no me pareció para nada lenta. De todas formas, uno está un poco ansioso, quizás por el formato, estamos un poco formateados a veces a... Vivir, estamos hablando de 138 minutos, 140 minutos. Sí, 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 es cierto, pero está muy bien. Y está claramente dividida a la mitad, esa... vos la podés dividir en dos partes, es obvio, ¿no? Este, que hasta, si no me equivoco, es la prim... puede ser, él muere, no me acuerdo ahora... Él muere, ponen en el 60% de la película, muere aproximadamente, y después hay un flashback muy grande... Toda la primera parte tiene más que nada los últimos momentos de vida, como disfruta el viejo con la chiquilina. Sí, sí, sí. Y después viene la cuestión de la plaza y todo eso. Sí, aclaremos que habla con la chiquilina, no hace más nada, porque el que te escucha dice, ¿cómo disfruta con la chiquilina? Y bueno, pero eso le quedó el curuzago, puede haber algo para entender, no habría que ver la película de... Este, no, no, me quedé sorprendido, hay un diálogo en el que él, digo, estamos hablando que vivir comienza, la primera escena de vivir, o lo primero que ve el espectador es una radiografía y una voz enófila dice, esta es la radiografía de un estómago, del estómago del protagonista, es una radiografía que indica que el protagonista tiene cáncer de estómago y que se va a morir, dice. Y después que uno ve la radiografía, dice, bueno, pasa, dice que este es el protagonista. Cuando el señor Guetanave sale de la consulta, porque en la consulta no le dicen que tiene cáncer, le dicen que se va a curar, pero es un paciente que en la sala espera le dice que está jodido. Sí, sí, si te dicen que comas lo que quieras y que tenés úlcera, ya está. Pero cuando el viejo sale y camina los primeros pasos que da por una avenida transitadísima, vos no sentís nada, y de golpe cuando el tipo va a cruzar, ponen un pie en la acera y hace así, sentís la banda sonora que rompe. Sí, 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 hay un silencio absoluto. Cuando haces una cosa así en cine, vos te das cuenta que el cine es banda sonora, y eso lo hace por un sábado, en esa época decís, ah, mirá la banda sonora. Es sorprendente, es cierto, sí, es un impacto porque uno cree, le cree a la película y cree que en ese centro no hay silencio, hay un solo silencio absoluto. De repente pisa la calle y empieza el ruido. Debe ser así, si vas al médico debe ser así. Claro, claro. Seguro. Y no, y vivir lo que tiene es que además resume casi la obsesión de Kurosawa que recorrió toda la obra, está en vivir. O sea, el hombre luchando, dándose cuenta, luchando contra una adversidad y dándose cuenta que puede hacer un esfuerzo más para cambiar y para hacer un bien a la humanidad o al colectivo, ¿no? Y Kurosawa siempre apelaba a eso, a la bondad humana y a despertar esas cosas. O sea, a que el espectador mismo se cuestione, ¿no? ¿Qué está haciendo para, para, por el, por la sociedad o por el mundo? En este caso es un análisis, este, impresionante de la burocracia, ¿no? De la burocracia, pero de, este, de una disección que, que... Universal. Es verdad, es, es, yo veía que hay fragmentos que pasan de hecho en Uruguay. Es increíble. Porque el tipo se da cuenta que, que fue una larva hasta ese momento. Una momia, le dicen, yo, viví 30 años como una momia. Seguro. Este, y, y cuando se muere, bueno, en el velorio están todos hablando y en un momento, este, plantean, este, en un momento parece que, que dijeran tipo Uruguay, viste, no somos nada. Empiezan a emborracharse tomando saques y bueno, y no somos nada. Y ahí empiezan a hablar del difunto y a reconocerse. ¿Y cómo? ¿Todo mal, eh? ¿Usted se le cuenta? Otra cosa que, que en Madadayo, cada vez que el viejo iba a festejar su cumpleaños, se agarraron unos pedos con saque y cerveza, y vos decís, pero ¿cuánto va a aguantar este viejo? Es que, Toyiro Mifune, cuando empezó, porque bueno, al principio de su obra, él era muy pobre, ¿no? Vivía en la pobreza total. Pero cuando empezó a ganar buena plata, se bajaba una botella de whisky todos los días. y Kurosawa lo acompañaba, no sé si a ese ritmo, pero se juntaban y... En la autobiografía plantea Kurosawa que cuando lo descubre, Toyiro Mifune, yo no me acuerdo exactamente si no era un empleado de la compañía o algo así, y lo descubre y dices, eso se produce una vez en la vida, esos descubrimientos. Y la película es el ángel ebrio. Y el ángel ebrio. Así en todas las películas toman, me parece. Es una barbaridad, algunas bestias. En el ángel ebrio hay, es un conventillo, así es en la periferia, y hay un foco infeccioso que es en el medio del patio, un tipo, un drenaje, un mal. Y en vivir ocurre lo mismo también. En el ángel ebrio, el médico, que es el mismo que trabaja en vivir también, se da cuenta que hay un foco infeccioso terrible, que de alguna forma habla de la humanidad. Yo creo que Kurosawa levanta un poco el pesimismo que lo acompañó durante mucho tiempo, que incluso lo llevó a un intento de suicidio, y que yo creo que tiene su punto álgido en el final de Ran, que es brutal, ¿no? Ese ciego a tientas en una suerte de abismo, creo que lo levanta un poco en Madadayo, porque Madadayo es bastante autorreferencial de un viejo que está por morirse, pero de última... No la viene, no la viene. Se va a morir, se va a morir y no se muere. Cuando se va a morir todavía les grita, ¿no? En el cuarto, Madadayo, todavía no. Por lo menos es un... Y un sueño de un niño que se esconde, ¿no? En un pajaro, una cosa así. Creo que levanta un poco una visión bastante sombría del ser humano. Sí, 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 está claro que hay una visión sombría, pero lo que dice también es Diego, ¿no? O sea, le apuesta a la bondad, ¿no? Sí, yo creo que alternaba el pesimismo con un poco de optimismo de vez en cuando. De repente, sí, te entregaba una película oscurísima como Los malvados duermen bien, que es terrible, pero de repente alguna que no terminaba muy mal. Bueno, vivir incluso dentro del pesimismo que impera, se logran cosas, ¿verdad? Sí, 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 para el argumento que conté yo acá, es mucho más optimista la película y realmente, entre otras cosas, el protagonista con esta enfermedad terminal se redime poca cosa, ¿no? Es brutal. El protagonista se redime y logra que alguien también siga, en cierta forma, y encuentra un sentido de la vida. O sea, primero intenta irse, digamos, de esa burocracia y después se da cuenta que no, el sentido de mi vida es hacer algo con gana, por primera vez después de 30 años, ¿no? Sí, una película es maravillosa, que es Barbarroja, no sé si... No, 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 no. Bueno, es también en una clínica un médico, pero que le pasan cosas terribles, es una clínica también hundida, o sea, donde se reciben la gente del estato más bajo, ¿no? Y donde pasan cosas terribles, pero bueno, dentro de todo, los tipos logran hacer algo y un médico que está de paso, que no le interesaba, solo quería atender a gente rica, finalmente decide que, bueno, que ese es su lugar en el mundo y que se tiene que quedar ahí, que tiene que seguir atendiendo a gente pobre. Y bueno, y eso es... Barbarroja, ¿qué es entonces? ¿El médico es? Barbarroja es el médico, la última película que hizo Kurosawa con Mifune, ahí Mifune se hartó de Kurosawa y se fue, y para mí es la mejor película de Kurosawa. Bueno, después de la pausa, continuamos con Diego Faraone y con Eduardo Alvariza, y bueno, le voy a preguntar a Diego Faraone por qué esa es la mejor película de Kurosawa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es saber? Luego recibe lo que da. Pero, ¿no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá, ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transformó. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República FAP. Más rentabilidad. República FAP. Gana un país. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic. Acto de guerra. Una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. Cuatro historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. Cuatro anécdotas transformadas en ficción. Cuatro relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. Ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belero Fonte. Distribuye Orbe Libros. Cuarta edición. Informe Nacional. Cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Hola, soy Andrea Davidovix, actriz de la Comedia Nacional. Y te invito a ver... Roberto Zucco. De Bernard Maricoltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional. Temporada 2010. Somos Radio Uruguay. Mil cincuenta AM. Montevideo, Uruguay. Con su repetidora ciento tres punto nueve FM en el departamento de Colonia. Atención. Atención. Charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar. Las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamaquina.blogspot.com. Y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con los críticos de cine, Eduardo Alvariza y Diego Faraone. Yo había dejado planteada una pregunta, pero claro, la película Barba Roja, yo no la vi, Eduardo tampoco la vio. Pero Diego Faraone dice que es la mejor de Kurosawa. Barba Roja. ¿Por qué? A ver. Y bueno, en realidad, lo que ocurre, yo como les decía, es una clínica en el Japón feudal, además, ¿no? Tojiro Mifune es el médico que atiende en esta clínica y no tiene el sabre samurai porque, bueno, porque no lo usaba, pero es lo único que le falta. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, y atiende los casos más terribles. O sea, se le van agolpando uno tras otro. Casos terribles. Y es muy curioso porque en la mitad de la película, el hombre va a atender a un prostíbulo, va a atender a una prostituta que está hecha pelota, ¿no? Y dice, bueno, no, a esta mujer me la tengo que llevar, me la tengo que llevar, me la llevo para la clínica. Y entonces vienen los matones y le dicen, no, no, no te llevas nada, la necesitamos, la tenemos que hacer trabajar, no sé qué. Y dice, bueno, ustedes, todos ustedes van a salir con huesos rotos si no me dejan llevarme a la mujer. Hacen que Tojiro Mifune siempre hace Tojiro Mifune. Tojiro Mifune y le dicen, no, ¿qué te pasa? Y Tojiro Mifune sale y se pelea contra Dios y lo rompe a los huesos a todos. En una escena de artes marciales incrustada en una película realista, ¿no? En una escena súper violenta, además, que los quiebra y después los arregla porque él es médico, ¿no? Y hay una cosa que de Kurosawa no se suele decir, es que fue uno de los mejores directores de artes marciales de la historia del cine y probablemente uno de los primeros, ¿no? Si ustedes se acuerdan de Sanyuro, Yoshimbo, el tipo luchando contra 10, así, en 15 segundos reventando a todos, que eso fue levantado. Y te habla de la influencia brutal de este hombre en el cine, ¿no? Uno siempre miraba esas películas, yo por lo menos cuando era más chico, y quería ver las partes de artes marciales de la película Kurosawa, pero son breves comparado a todo lo que es la película, digamos. Uno está esperando y ocurre, son explosiones, ¿no? Son explosiones y chau, soluciones al tema. Localizada, pero también en ese sentido fue muy influyente en Los Siete Samuráis, bueno, en todas estas películas de samuráis, porque él sabía integrar a una narración realista escenas de extrema violencia y que no parecieran desubicadas, ¿verdad? Y eso es lo que las vuelve tan atractivas. Y fue, por supuesto, inédito en la época. Yo me acuerdo de Trono de Sangre, por ejemplo, que al final a Trey O'Neill lo llenan a flechazos, que fue en el año 58, y eso era lo más violento que se podía ver en la pantalla. Sí, las películas de él al principio eran muy violentas y, no sé, se plantea que después del 70, ayer hablaba Mil Carnoquetti, o sea, como que después se serenó un poco, digamos, ¿no? Por más que Ran tiene violencia... Yo quiero destacar una cosa diferente de Kurosawa, que es cierto que es lo que para mí se sobrepone y redime toda la parte de acción o de violencia. Es el ojo de un pintor. Kurosawa era un tipo que pintaba también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Ran... Quería ser pintor incluso. Claro, en Ran, los bocetos de los kimonos son prácticamente todos de él. Hechos por él, sí. Y están basados en kimonos reales. Vos los ves los bocetos y decís, pero estos son muy modernos. No, no, así eran los kimonos feudales en esa época. Todo eso está dibujado por Kurosawa. Pero Kurosawa, además, era capaz de tener, como dicen los grandes creadores, como decían de Chaplin, como decían de John Ford, de viejos con muy pocas pulgas, era capaz de tener a los 20.000 extras esperando determinada luz, que si no se daba ese día, se iban todos de vuelta para los galpones, se sacaban los trajes y al otro día... Y eso eran minutos y horas de rodaje que no sé si Mitsubishi o Toshiba o qué mierda lo pagaba, lo perdían. Entonces, porque el color que él buscaba en el cielo en la tercera es determinado color. Y jugársela de esa forma, por una cuestión visual, hay que tener huevo también. Sí, pero digo, también te la podés jugar y ya en Cameron también se la jugó y logró hacer Titanic. No quiero poner... Hoy justo vi una entrevista a Cameron y Cameron precisamente decía todos los problemas que tuvo para hacer Titanic, al extremo que tuvo que renunciar a todo, y renunció a un montón de plata. Yo no quiero menospreciar lo que hace Cameron porque me interesa que además trabaja muchísimo también, pero digo, tiene mucho para corregir, lo puede hacer como hoy corrigen en una consola de sonido, que corrigen a un tipo que desafina. O sea, Kurosawa no podía corregir nada. Eran los extras, todos impecablemente vestidos y si había uno salía mal, te jodías. Sí, yo quería decirte que con esto, que ese perfeccionismo no necesariamente te lleva a hacer algo, una obra de arte. O sea, tenés que tener una visión antes para tenerlo. Bueno, Kurosawa también decía con respecto al guión y a los directores, un buen director con un mal guión puede hacer una película medianamente potable, pero un excelente director con un guión de mierda hace una película de mierda. Horrible, sí, sí, sí. Y eso es obvio. Sí, sí. Ahora, ¿cuál sería la actualidad? Estamos a 100 años de nacimiento de Kurosawa. ¿Por qué habría que verlo? ¿Qué películas recomendarían ustedes? Bueno, ella se jugó por Barba Roja. ¿Vos, vos, vos? No, yo te diría que... Tiene mucho, pero yo... Y bueno, el Kurosawa épico del final para mí es maravilloso. Ran y sobre todo Kagemusha. Y yo Kagemusha, yo sí tengo que elegir un recorte de una secuencia, un recorte de una secuencia, porque es algo, es la secuencia final de Kagemusha cuando el guerrero embiste contra el enemigo en un campo de batalla absolutamente asolado de cadáveres donde él es la última boleta que va a morir inexorablemente y el tipo en cámara lenta va corriendo, corriendo hacia el final. Eso a mí me parece de una... no solo de una desesperación, sino de una belleza brutal, ¿no? Y eso es un argumento borgiano también, ¿no? El tema del doble. Sí, sí, además tiene el tema del otro y el sueño, la película, el doble. Y el creérsela y de asumir la personalidad del otro al final, ¿no? Este... Bueno, y... y nada más. Y nada menos. Nada más. No, porque Ran, por ejemplo, digo, yo la vi y me pareció larga en su momento. Yo sé que estoy diciendo una locura, pero Ran, este... Pues no tenés la pausa intermedia. Puede ser, puede ser. Ahora sacás y te ves y pones pausas igual y te vas a la cocina, al baño. No, te tomás un álbum, un café, volvés y estás fresquito. Quiero ser larga. Y disfrutás mucho más. Sí, sí, sí. Pero... Y a ver, ¿qué otra más? ¿Siete Samuráis? Los Siete Samuráis también es larga. Tres horas. Tres horas y media. O más, sí. O más. Y esas películas las daban en el Canal 10, en el Canal 4, acá, es impresionante, ¿no? Sí, hoy no daban una película en Blanco. Y de tres horas... Imagínate cuánto demoraba con la tanda, ¿no? Tenía que estar un día para ver la película. Era como la condición humana. Sí, yo... Esas tres partes de vida. Yo vi las claves de Arabia en el Canal 12 y me acuerdo que era imposible que no te durmieras porque entre las pausas... Sí, seguro. Convengamos que es un cine, a pesar de todo, a pesar de que lo llamamos menos moroso que es lo que creemos que es, es un cine para amantes del cine. No voy a decir para cinéfilos ni para enfermos o ratones del cine. Pero para gente que tiene un tiempo en el cual emplear y emplearlo en algo maravilloso que es el cine. Porque el cine es algo donde vos estás dos horas, dos horas y media en una película donde te cuentan una historia con la luz apagada del cine y te la crees. En el caso de Curosagua eso es maravilloso. Ahora, es una gran maestra de historia del cine. Es un viaje, sí. Sí, porque tiene un lenguaje propio y porque se lo merece. En general, la lentitud de él, su supuesta lentitud está, como decías vos, llena de información. O sea, no es como Antonioni por decirte algo donde alguien que va a venir caminando viene para un callejón demora no sé cuánto. O es como 2001, Odisea del Espacio también. Ojo. Que una nave se va acercando y demora no sé cuánto. Pero ojo porque también ahí yo creo que si bien no hay información hay tensión y hay dramatismo. Pero yo creo cruzagua no se te escapa nada en cualquier plano. Y además compensa porque quizás sí hay tomas muy lentas pero de repente cuando menos te la esperás viene toda la acción junta. Entonces, de repente esa estrategia de la espera cuando viene el momento vos lo disfrutás mucho más. Y entonces yo creo que igual él tenía una buena concepción del ritmo. No creo que sea lenta. Y hay una lección de John Ford ¿no? Él era un gran lector de John Ford y del western ¿no? Y hay muchos detalles como decías vos de personajes secundarios que son todos cada uno tiene su historia ¿no? Y qué hablar. No le fue bien cuando los estudios americanos le invitaron a dirigir las escenas de acción de Tora, Tora, Tora le fue como el traste ¿no? Y ahí empezó en cierta forma el declive de la depresión. El tipo también era difícil de tratar era, por algo le decían el emperador era un tipo muy autoritario ¿no? En los rodajes y claro y muy puntillista debió haber sido difícil trabajar con él. Dicen que viene una familia samurái yo no sé qué quiere decir eso Bueno pero aparentemente en la autobiografía él habla de que viene de una familia de samurái y hay un cierto orgullo en eso aunque se ríe digamos y hay una cuestión del servicio militar y todo todo lo que ocurría en la dinastía antes previa a la la segunda round y lo más grande que era grande físicamente porque era altísimo para los japoneses la altura de Kurosawa era una cosa completamente desusada ahora como dicen en las películas como se dice en Uruguay el que jugaba bien era el hermano él en la autobiografía dice que el que sabía cine era su hermano mayor que se suicidó y que fue la puerta de entrada al cine ¿no? el hermano era un narrador yo le decía Diego que hay un documental de Kurosawa donde muestran unas imágenes terribles del terremoto que azotó a Tokio en 1923 o 1924 que Kurosawa siempre lo cuenta como una referencia de lo terrible que fue ese paseo con el hermano viendo los escombros y cadáveres en todos lados y de todo tipo de niños y animales y hijos no, es que él cerraba los ojos y el hermano se lo obligó y le decía abrí los ojos y mirá de frente el horror porque si sos capaz de sostener la mirada del horror después no le tenés miedo de nada ahí hay algo de Samurai ¿no? sí, algo terrible porque él tenía ahí creo que 13 años o algo así y el hermano le hace mirar pasan por el centro y miran los cadáveres en el artículo de Diego Faraone lo que planteás vos también un detalle que contás es de Rayomón cómo en Rayomón llega a teñir con de negro teñir con gotas negras la lluvia para que en el blanco y negro salga una lluvia pesada o sea que se vea en el blanco y negro por alguna razón le gustaba mucho la lluvia a Kurosawa creo que tampoco debe haber ninguna película en que no haya lluvia y un detalle muy interesante es que cuando se encontró con su ídolo John Ford John Ford que era un tipo muy parco de palabras Kurosawa también le dijo a usted le gusta mucho la lluvia ¿verdad? y fue como el mayor elogio que podía recibir Kurosawa porque quería decir que John Ford había visto su obra con mucha atención que la conocía que conocía su obra y no había hecho que supongo que sería el año 50 y pico y no había hecho muchas películas Kurosawa menos que se hayan visto en occidente no, pero por ejemplo Rayomón tiene esa lluvia al final y que uno la ve por ejemplo para defender un poco la película Rayomón es dicen algunos que es la primera película judicial de la historia y uno la ve y en principio dice que poco presupuesto gastó este tipo porque es en el bosque ¿no? y hay una escena del juicio pero después hay una puerta al final yo diría que más que judicial es mucho más aún filosófica y epistemológica porque cuestiona cómo es posible el conocimiento el conocimiento proviene de este pero también de este otro sujeto pero también de este otro y de acuerdo a cómo lo cuente cada uno es diferente incluido el muerto a través del medio que eso es una cosa maravillosa y que mienta también el fantasma del espíritu del muerto eso que haces ¿cómo no le van a dar un hombre? de la imposibilidad de crear un relato y de acercarse a la verdad de todas formas uno como espectador se lo forma a la versión de lo que pudo haber ocurrido hay un escritor español y esto yo lo comentaba ayer fuera de micrófonos que se llama Sánchez Ferlosio y él plantea así como grotesco como contando grueso que hay dos formas de avanzar en una narración en el cine está hablando en el cine una él dice tipo cebolla y otra tipo ajo tipo cebolla es la que hacemos consumimos siempre que es vas quitando una capa y vas quitando y te vas acercando al centro otra y otra y otra hasta que al final hay algo al final que te va a explicar la del ajo es un montón de partes que son todas equidestantes de un centro pero ninguna llega al centro entonces ponía el ciudadano Kane por ejemplo donde hay versiones de que es Rosebud y la otra obviamente era Rayomón también hay otras películas que han levantado la idea esa de múltiples versiones para generar en el espectador una última versión yo la primera vez que lo vi fue en Rayomón y quedé claro probablemente Rayomón fue la primera es curioso que el nombre ciudadano Kane porque tiene mucho en común con Rayomón porque ciudadano Kane habla de la imposibilidad o sea de construir una biografía o sea todas las personas cuestionadas sobre Rosebud sobre esta persona dicen cosas distintas es muy difícil acceder a una única verdad y Rayomón es lo mismo o sea hay todas versiones de un mismo hecho y la verdad nunca vas a llegar hay otro detalle que es común a las películas de Kurosawa es cómo se mezcla el bien y el mal también o sea no solo la verdad también no solo la verdad